El candidato presidencial PRMista ya cuenta con el respaldo de 12 partidos incluyendo el reformista, la mayoría de ellos históricos aliados del PLD durante sus 16 años de gobierno. Una gran parte de esos partidos minoritarios son pymes electorales que se arriman a los gobiernos de turno. Los más recientes aliados que saltaron de la oposición al oficialismo serán los responsables del triunfo en primera vuelta de Luis Sabinader, según este alto dirigente del partido oficial. ¿Cuál es el escenario que se vislumbra con este apoyo agrupador de la mayoría de estos partidos minoritarios? Un triunfo electoral del PRM y nuestros candidatos, y especialmente del presidente Luis Sabinader en la primera media vuelta. Sin embargo, la oposición insiste en descalificar a quienes por cuatro gobiernos consecutivos le juraron lealtad. Ustedes saben que son, yo puedo decir que lo que son es Sanihuela, Busca Vida, que no tienen un norte de qué es lo que buscan para el país. Pero del litoral oficialista califican como natural que los partidos minoritarios movilicen su gente por el camino del poder. Todo lo que está pasando acontece cada cuatro años. No es nada extraño que los partidos conformen su boleta. Algunos que tienen mayores posibilidades de poder despiertan mayor interés en alianza. El PRM tiene proyectado el respaldo de unas 20 organizaciones emergentes al proyecto relacionista de Luis Sabinader.